Les traemos la información sobre la capacitación práctica sobre agroecología que ha organizado la Municipalidad de Guaymallén de la mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del INTA y esta capacitación tendrá lugar el jueves 20 de abril desde las 9 y media de la mañana en el Centro Verde ubicado en Jesús Nazareno de Guaymallén y bueno este taller busca brindar herramientas para hacer huertas familiares y aprovechar la estación de otoño-invierno y poder sembrar las semillas que en esta época se siembran para después cosechar más adelante. Dentro de los ítems a trabajar en esta iniciativa tenemos la iniciación en la huerta, los almacigos, también la siembra, huerta en recipientes, abonos orgánicos, biodiversidad y manejo integral de plagas. A esto se sumarán las experiencias de promotoras del programa ProHuerta y también del Centro Verde. El objetivo es brindar herramientas a quienes están implementando esta iniciativa en sus hogares además de promover y difundir y sostener las prácticas de la agricultura urbana y periurbana para fomentar la producción local y el consumo de alimentos saludables. Para consultas y mayor información pueden comunicarse al 449-8235 de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde o enviar un mail a ambiente.energia.guaymallén.gov.ar o también hay otro correo al que pueden escribir que es ambienteguaymallén2020.gmail.com Recuerden que para participar de esta capacitación es necesario que se inscriban así que busquen el formulario a completar en la página del municipio de Guaymallén.